Buendecillo Guerrero del Océano En esta ocasión rumbo a Matepec León de Oro Otro de los ejemplares seleccionados Para la jugada de hoy en Matepec Estados Unidos En esta ocasión En esta ocasión En esta ocasión León de Oro Vámonos a la número 6, viene un tolazo llamado Infernal, viene el vestido de gampa para ejecutar esa monta, mandala a traer al picudo de copla, venga ese picudo de copla, arriba tenemos, sí señor, picudo de copla, en la número 6, en los lujos del Infernal. En la número 7, otro de los tolos nacidos en Rancho de los Destructores, viene ese tolazo llamado Buertesillo, y para montarle viene el águila de Copoyoc, sí señor, ríndese, águila en el centro del grado, ahí lo tenemos, aquí tenemos al águila que va a enfrentar al Buertesillo. La número 8, otra jugada que se va vestido de gampa, vestido de colima, viene el Sueños Rocos, viene a montarlo, el Pelón de la Cruz, órale, ahí está Pelón de la Cruz, la número 8, sobre los lujos del toro llamado Sueños Rocos. La número 9, viene otro tolazo llamado Guerrero de los Cielos, viene un muchacho guerrero de los Cielos, viene un muchacho guerrero de los Cielos, el muñeco de los Cielos, viene ese muñeco de los Cielos, ahí lo tenemos, al centro del grado mismo. Y para cerrar, esta gran jugada, viene un tolazo, viene un tolazo llamado Identidad Secreta, y lo enfrenta otro guerrero en serio, aquí viene el Lopoda, el Lopo de Técalpulco Guerrero, sí señor, aumenta fuerte el aplauso, al Lopo de Técalpulco Guerrero, aquí lo tenemos. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, pasa 40 años de trayectoria de Felipeo Ranchero, cuatro giles en la Unión Americana, la tercera generación que anda representando esta ganadería, y aquí lo tenemos, si lo recibimos como él se merece, él es Memo Campo, Junior Junior de la tercera generación de la familia Campo, directamente desde el pudiente Guerrero Rancho, los destructores, sí señor. Bien, ahora sí, ya están en el centro del grado, para poder ganaderos, como jinetes, los llaves de señal, donde las rodadas son verdes, el agua transparente y pura, como el cristal, y todas las tardes en el tributo, los profesores de los jinetes, cuando llegue, en último, en el mercado del peor, los llaves de señal, contigo, los hijas, vas a ir de tu vida, en el ritmo, amén. Que se escuche el aplauso, porque así es la llave del señor, que se escuche el aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí sale Chachas, ahí está Tranquilo, jugado Kamequito, llámate Tranquilo ¡Vámonos! ¡Vámonos a decir Chachas! No hay que atraparse, no hay que atraparse El pineta está por ahí, uno de los cinco Hay que atraparse, en el, por favor nombre, hay que atraparse el pineta, por favor down hip hop 出来 chico ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!